está Chamil Tahir Silva, espero haberlo dicho bien. Sí, señor. Para que tu señor padre no te haga el reglamento, no faltaba, nos excusamos con él, analista político, profesor, hombre catedrático, muy conocedor también de lo que acontece en Estados Unidos, también ya muy cercano a esta casa periodística. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y a ti, Chamil, ¿ha habido un cambio de pensamiento y de opción de quién puede ser el presidente, de acuerdo con el gusto tuyo? No, pues de acuerdo con el gusto mío, yo prefiero a Biden por razones que ya he expuesto acá, pero pues, a ver, aquí estoy viendo la actualización de New York Times a las 8.05, Biden tiene 253 electores, Trump tiene 214, quedan 71 en juego, claramente Nevada y Arizona son claves, pero pues también hay algo que ya sabemos y es que la campaña de Donald Trump está exigiendo reconteos, se exigió ya un reconteo en Wisconsin, también el hecho de que seguramente vamos a estar hablando de esto las próximas semanas y es probable que esto se termine definiendo en la Corte. Y serán temas consecuentes, ¿no? Porque saliendo de esto tendremos que hablar del manejo económico, del manejo... Yo quería hacer un comentario. ...tu percepción. Pues a ver, digamos que esto no es tampoco mayor sorpresa, hoy ha rotado en redes sociales un video del senador Bernie Sanders explicando precisamente como desde hace ya varios meses que él muy probablemente lo que veía era que precisamente por todos estos votos por correo, todos estos votos anticipados y entendiendo que la tendencia de los republicanos era votar presencialmente, pues que los resultados del 3 de noviembre iban a favorecer a Donald Trump que seguramente Donald Trump iba a adelantarse a proclamarse presidente, que cuando los resultados cambiaran en los días siguientes pues que muy seguramente Donald Trump iba a denunciar el fraude como lo ha venido anunciando ya desde hace varias semanas y que pues esto iba a terminar seguramente pues en los estrados judiciales. Yo quería señalar otra cosa relacionado con el voto por correo y es precisamente que los republicanos también se han pensado esta campaña en modo de restringir la participación. Entonces han impugnado votos. En el condado de Harris, por ejemplo, están denunciando 127 mil votos. En ese mismo condado, por ejemplo, el gobernador, que es el condado donde está la ciudad de Houston de 4,7 millones de habitantes, solo permitieron un punto de recepción de votos anticipados frente a, por ejemplo, el condado de Loving que tiene solo 167 habitantes y han venido restringiendo la posibilidad de participación en la democracia estadounidense. ¿Por qué? Pues porque también no es la primera vez que los republicanos ganan la presidencia no con la mayoría del voto popular. Entonces, valdría la pena también entender, pues en toda esta discusión, como las limitaciones y problemas que tiene el sistema político estadounidense, que pues para muchos sigue siendo aparentemente un ejemplo, pero pues no es necesariamente un sistema abierto, participativo y lo suficientemente amplio. Y confuso para algunos, aunque para ellos es muy dinámico, ¿no? Para ellos es dinámico. ¿Le va a dar el hermazo? ¿Quién va a ser más, menos? ¿Quién va a coger menos el tema de perder? Es que yo creo que, como agarrando lo que han tocado acá, hay que diferenciar como la democracia en términos procedimentales y la democracia como valor político. O sea, claramente el sistema político norteamericano tiene serios problemas de representación. Mire, California son 40 millones de habitantes y esos 40 millones de habitantes están representados por dos senadores. Wyoming son 570 mil habitantes y están representados por dos senadores. Desde 1789 solo han existido en Estados Unidos 10 senadores afroamericanos. El problema procedimental es algo que los republicanos y sobre todo Donald Trump han aprovechado. Y hay que diferenciar también como la racionalidad en el marco de los derechos humanos y de lo que nosotros queremos idealmente frente a lo que se puede hacer en una campaña y las manipulaciones sentimentales dentro de una campaña. Ahorita mencionaban precisamente a los electores vergonzantes. Si digamos, usted a un encuestador le puede decir, voy a votar por Biden, pero realmente vota por Trump. Entonces hay que entender que una cosa es la racionalidad en el marco de los derechos humanos y otra es la racionalidad electoral. Y muchos electores, bueno, aunque no nos guste, Donald Trump es dueño de la mitad de los votos de los Estados Unidos en este momento. Lo tercero sería también entender que al final esto no es algo que estén como improvisando, lo que mencioné Bernie Sanders ahorita. Esto es algo, digamos, claramente pensado. Bueno, primero voy a decir que, voy a estar mencionando que posiblemente va a haber fraude. Voy a cuestionar el voto por correo porque ese es el que me va a quitar la presidencia y me voy a adelantar y el primer día cuando los resultados me estén favoreciendo, pues entonces voy a anunciar que soy el presidente. Yo solo terminaría con una cosita. Si esto se va hasta el 20 de enero, según la ley electoral de Estados Unidos, la federal de 1947, debería asumir el gobierno mientras el tema se resuelve Nancy Pelosi. Si eso debería ser así. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Donald Trump puede que tenga como apoyos de grupos armados, de supremacistas blancos y demás, pero no tiene el apoyo del ejército. O por lo menos eso es lo que nosotros sabemos. Vamos a ver qué pasa de aquí a enero. Muy bien, ese es otro punto que está por resolver. Lo primero es insistir en el tema de lo cerrado del sistema político estadounidense. Ya se mencionó, por ejemplo, que en esta oportunidad solo se renueva el 30-35% del Senado. Eso hace que sean muy difíciles los cambios estructurales y en este caso yo sí creo que son necesarios. Según las tendencias demográficas en Estados Unidos, varios analistas mencionan que más o menos para el 2040, el 70% de la población estadounidense va a estar representada solo por 30 senadores porque se mueven a estados como California. Eso significa que el 30% de la población va a estar representada por 70 senadores. Eso hay un desnivel impresionante. Lo segundo también es entender que más allá de quien gane ahorita o quien termine declarándose ganador, también es que hay propuestas diferenciadas de país entre los demócratas y los republicanos y sobre todo el ala más progresista del Partido Demócrata. O sea, los republicanos y sobre todo los que le apuestan al petróleo y demás no están de acuerdo con propuestas como el Green New Deal del Partido Demócrata, aunque la tendencia, por lo menos en la opinión pública estadounidense, es precisamente a la necesidad de migrar hacia energías renovables. Y lo otro es que también la elección de ayer fue de varios referendos y plebiscitos en diferentes estados, entre otras cosas, unos que legalizaron la marihuana en prácticamente todo Estados Unidos a nivel estatal, no a nivel federal. Solo queda Idaho y Nebraska como estados en donde sigue siendo ilegal la marihuana. Además de eso, en Oregon se hizo una consulta en donde se legalizó la posesión de cocaína, heroína y mentanfetamina y ya no es posible, por ejemplo, en Oregon meter a la cárcel a alguien que sea consumidor de una de estas sustancias psicoactivas. También se hizo el plebiscito en Puerto Rico y también se hizo una consulta en Colorado para intentar limitar el derecho al aborto. Entonces, más allá del tema del Congreso y demás, se hicieron esta serie de consultas y yo menciono esta de las sustancias psicoactivas como la droga, la cocaína, las metanfetaminas. Ah, y en Oregon también se legalizó el consumo de hongos psicodélicos. Entonces, prácticamente todo el espectro de sustancias psicoactivas, sobre todo en ese estado. ¿Por qué lo menciono? Porque eso a nosotros nos interesa mucho para cambiar la discusión alrededor del narcotráfico porque los republicanos en los últimos 40 años nos han insistido que tenemos que fumigar cuando toda la evidencia dice que esa no es la manera de abordar el problema. Muy bien. Fernando, la de MAP. Hace poco hubo elecciones en Bolivia y los que hicieron el golpe el año pasado rápidamente aceptaron los resultados. ¿Lo menciono por qué? Porque ahorita comentaban que nosotros somos países subdesarrollados y que aparentemente tenemos que tener como ejemplo a Estados Unidos. Pero realmente yo creo que la discusión de fondo es más bien una crisis de la democracia liberal representativa que es aprovechada por personajes como Donald Trump porque evidentemente ya no es necesario decir la verdad y dar propuestas racionales en las democracias contemporáneas occidentales. Pasa en Estados Unidos, pasa acá todo el tiempo, pasa en Europa, por eso hay muchísimos liderazgos muy similares a los de Donald Trump hoy en día como jefes de Estado de muchos países. ¿Por qué menciono esto? Porque a América Latina evidentemente le importa muchísimo quién sea el presidente de los Estados Unidos y sí hubo un cambio radical entre el gobierno de Obama y el gobierno de Trump y se vio precisamente en la relación con Cuba, en lo que pasó con Venezuela, en la presión a Nicaragua. Lo mismo que ocurrió en Bolivia tiene que ver con los intereses del gobierno de los Estados Unidos. La relación con Argentina. Fue Trump el que intercedió para que le prestaran 50 mil millones de dólares del FMI al gobierno de Macri y pues ese montón de plata es un problema y es una deuda que ahorita sigue cargando Argentina pues el gobierno actual. Entonces, esa relación puede cambiar con un gobierno demócrata pero más allá de Biden, yo insisto, pues por los personajes del partido demócrata del ala más progresista del partido. Si continuamos con un gobierno de Donald Trump seguramente las características más excluyentes y discordantes de estos últimos cuatro años se van a profundizar porque eso es lo que pasa con todos los presidentes en Estados Unidos que repiten periodo en su segundo cuatrienio son muchísimo más radicales que lo que fueron en sus primeros cuatro años independientemente si son demócratas o republicanos. Muy bien. Bueno, yo evidentemente creo que nos va mejor con un gobierno demócrata entre otras cosas porque Biden, de hecho, como en el último año como vicepresidente, estuvo encargado de intentar implementar un plan de fomento económico en Centroamérica precisamente para amortiguar la migración masiva de Centroamérica hacia los Estados Unidos porque esa es como una táctica diferente a la del muro como es lo que tenemos que hacer es que hayan condiciones de vida dignas en Latinoamérica pues para que los latinoamericanos no tengan que emigrar. Esa es una propuesta que tiene más resonancia dentro del partido demócrata que dentro del partido republicano. De ahí para allá yo creo que el problema es sobre todo geopolítico o sea, independientemente del presidente que quede pues América Latina va a seguir siendo clave dentro del conflicto geopolítico con China y con Rusia y pues en eso China ya está muy adelantada, sí, muy adelantada y es improbable que Estados Unidos, digamos, vuelva a recuperar el control que tenía sobre Latinoamérica, estoy hablando de hace unos 20 años atrás. La marca a Trump le conviene esta incertidumbre y eso es solo un síntoma de la crisis de la democracia liberal. Muy bien, les quiero agradecer.